en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar solos o es desde cero para ello simplemente tenemos que buscarlo en tu navegador de preferencia para que nos aparezca el link de la página principal luego que estamos en la página principal le damos a descargas hay cuatro expresiones a cuatro versiones es la misma forma de estará de instalar y descargar yo descargo solo su es bull y te doy a descargas y lo mando al escritorio que son uso es budget es como que la mejor interfaz gráfica y las que más usuario tienes por esa misma lo siguiente es descargar rufus rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una usb googleamos rufus nos vamos a la página principal le damos a rufus 3.17 la oía de descargas luego de descargas nos va yo sea yo lo mandé al escritorio el escritorio lo voy a abrir ejecutar como alto un instalador y va a saltar ese programa que vamos a hacer aquí aquí simplemente tenemos que conectar nuestra usb vemos que en dispositivo aparece un nombre ese es el nombre de nuestro usb le damos a seleccionar buscamos el iso que tenga el nombre para la imagen disco le voy a abrir luego abrirlo y empezar lo empezando de ok una forma recomendada cabe sacar que todo lo que haya en la usb se va a formatear y que este proceso al regredo va a durar de unos 10 o 15 minutos dependiendo la velocidad de su usb lo que se ha completado simplemente le damos a cerrar y si es en esta pues en la misma vez que van a instalar el sistema y mientras han conectado y apagamos la pc para entrar el modo bios el modo bios tenemos que esperar que se apague lo que se apaga le damos a encender y damos a f2 esto varía por la pc o el modelo simplemente aquí nos vamos a mover por las flechas y vamos a llegar hasta donde se puede seguir y en seguir y vamos a ir a seguir y bot aquí está y ney book que tenemos que aceptarle un clic y desactivarlo porque si esto eso como que la seguridad si la seguridad se está activa nos va a permitir arrancar desde la usb luego de llegamos a un lado a un costado trabajo derecho que vamos a hacer aquí aquí simplemente vamos a seleccionar el nombre de nuestra usb y le damos a f6 las veces necesarias para que esté en el primer lugar lo que es en el primer lugar le damos a f10 y enter para que los cambios se guarden aquí el sistema como tal para comenzar a arrancar desde la usb cabe sacar que esto le damos a la primera al primer paso el primer opción enter cabe sacar que cada proceso va a depender un tiempo de necesario más o menos dependiendo la velocidad de su usb y también la velocidad de su computadora aquí el sistema ya arrancado pero varios pasos yo corte los pasos para que sea el tiempo como tal para que dure menos el tutorial pero eso puede durar unos más o menos dependiendo su versión le damos a instalar system y aquí simplemente ponemos el idioma luego el idioma le damos a siguiente aquí le doy que seleccione automática mi ubicación para seleccionar la hora y ese tipo de cosas luego de ello simplemente vamos a siguiente siguiente ponemos en la distribución del teclado el idioma más o menos y todo simplemente aquí tenemos que poner o darle un clic encima de nuestro mapa donde estemos ubicados para que seleccione la hora luego de ir vamos a siguiente y aquí está la forma o la parte más importante la parte la primera forma instalación el sistema vamos a recoger va a instalar el sistema junto a windows o junto el sistema que ustedes vengan va a liberar va a buscar la forma o el espacio libre y lo va a instalar ahí de forma automática sin dañar ningún tipo de archivo le damos a siguiente si queremos esa la siguiente es que tengamos una partición brevemente hecha con una prevlo un un espacio limitado por ejemplo de 20 gigabytes pero eso es más como que ya un preview o más o menos antes de instalar sistemas que hagamos esta esa partición por así decir yo recomiendo la primera o la tercera la primera tercera es la tercera es que va a eliminar el disco completo y lo va a hacer todo pero que el sistema va a comenzar y va aquí que atachamos esto la primera opción vamos a siguiente la tercera opción simplemente va a que a instalar el sistema de forma predeterminada y sin ningún tipo y ponemos cualquier espacio a que cualquier cosa simplemente llenar el espacio hasta con una letra le damos a siguiente luego siguiente simplemente ponemos nuestro club un usuario por así decirlo clave y contraseña y luego de poner la clave y contraseña tenemos que agregar ese usuario la primera vez que yo simplemente veo eso en linux esa tenemos que agregar ese usuario el sistema porque porque no nos va a permitir tenemos que dar a agregar ese botón que está aquí luego de dar a agregar simplemente damos a siguiente se agrega le damos a siguiente aquí en él y se da y se guarda aquí están las cosas que hemos hecho y nos diste que aquí nada va a tener un paso atrás como que si hacemos esto todo lo que haya en la parte donde salemos ya sea completa o más o menos conjunto windows o junto a otro sistema como es la primera opción de arranque se va a formatear luego de esto durante unos 15 o 20 minutos y nos vas a decir esto que el proceso de instalación se ha completado que lo que tenemos que darle es a reiniciar y sacar la usb yo saqué la usb y me se lanzó ese problema que tuve que hacer simplemente apagar la pc y encenderla luego ponemos nuestra contraseña luego de poner la contraseña para sacar que el primer arranque es un arranque que le cuesta más a la computadora porque es un arranque que se están organizando los archivos y no hay archivos temporales que ayuden al arranque del sistema bueno si llegas a esa parte del vídeo te recomiendo que des like compartas y que sobre todo que el vídeo te haya ayudado gracias por ver el vídeo y